Ante el robo de energía que está teniendo la Comisión Federal de Electricidad, estarán realizando una segunda etapa de rastreo en viviendas, comercios y más, donde se pueda detectar quién tiene sistemas de robo de la energía eléctrica. Esto porque cerca de 80 millones de pesos está perdiendo la Comisión Federal de Electricidad con el robo de la energía en la zona sur de Quintana Roo, revela el superintendente de esta paraestatal, Jorge García Castillo. Traíamos unas pérdidas, recordar en las entrevistas anteriores que hablábamos de aproximadamente unos 80 millones al año, que es lo que se pierde total, pero en ese importe también hablábamos de que un 50% es técnico, es lo que se pierde en la transmisión de la energía y el 50% restante caeríamos en este tipo que puede ser el robo o las anomalías en el proceso. Estamos entrando ya en la etapa de denuncias penales, es algo que no nos podrá gustar mucho y que no suene de alguna manera alguna amenaza, pero invitamos que la gente se abstenga de hacerlo. Las acciones que estará tomando la CFE son básicamente el cobro de multas y si hay reincidencia, entonces habrá demandas penales que podrían poner al indiciado con penas corporales. Eso fue una parte, fue un ciclo, una ruta, entonces tenemos que ir probablemente en el mes de octubre a noviembre, vamos a hacer el siguiente evento, vamos a tratar de revisar otro sector. Las facturaciones por sectores, es por rubros y lo más fuerte lo tenemos en la parte de industria, la parte comercio, bueno tenemos que ir ahora a la parte residencial alta, media. Señaló que una vez detectadas estas irregularidades, invitarán a los que sean señalados para que las rectifiquen y en caso que sean cuestiones de la CFE, entonces esta paraestatal deba reparar e invertir en estas irregularidades detectadas. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.